El cofre de la comunidad, el cofre de la comunidad no está, ¿no? Porque no hay nada que recoger, creo Vamos a ver, ahora vamos a empezar Un poquito Vamos a hacer una run Ya no más Que tengo muchas cosas que hacer Vamos a hacer una run así poderosa El cofre de la comunidad es que creo que no hay nada para recoger Bueno, o sí O igual sí Sí, pues mira, pues de ahí todo Vale, pues nada Dos, uno Ala Pues ya está, no tengas regalos O... Pues vale Ya está Creo que ya está Sí Me encanta esto Ya está, ¿no? Y ya está No he echado tres regalos No te quedan regalos Vale Bueno Yo qué sé Yo os he echado Ya está Si me dejas echar más Echaré más Si no, no Así de fácil Daily run Uf, faltan cuatro Uf, qué pereza Vale, faltan cuatro No puede ser muy difícil Que es con Judas, ¿no? Este huecaín este Este Judas Judas, creo Vale Es hasta... Delam, creo Creo que ese es Delam Puede ser Ah, gracias Qué bien Oye Muchos corazones Que no voy a coger Porque no Por si entro en una sala De pinchos Ya me acuerdo ya Que vas a morir Hombre, le tola Has venido No iba a hacer un directo No sé qué No iba a hacer un directillo Ahora Mismo Tengo un... ¿Por qué tengo un corazón? ¿Por qué tengo...? No ¿Empieza con un corazón este? Pues nada Pues igual Si me muero De verdad, ¿sabes? Podría haber muerto ahí Y yo sin darme cuenta Sí, pero estoy paseando Madre mía Mira, me he comprado La chaqueta Bueno, no sé si puede perder Me he comprado La chaqueta Que no se cierra Me espera que estés a punto De acabar Y me haces raid Madre mía Yo creo que va a acabar pronto No sé Media hora Cuarenta minutos Porque esto es una run diaria Y no... No suelo limpiar Todas las salas En estas Simplemente voy a por el objeto Y me piro rápido Y ya está Uf, el perfume de mamá Mejor manda foto Que estás en antiguo Vale, vale Luego te mando Pues es así Como que no se puede cerrar Tiene unos bolsillos Con... Con cremalleras Muy buenos Me hace mucha ilusión Y de Primark Y vale a 10 euros De rebaja Me gustan las chaquetas Que no se pueden cerrar No sé por qué Tienen algo Experimental treatment Vale, un corazón más A curar Va a chaqueta rota Que no se cierra Que no... Vale, vámonos Así Uf Cuántas cosas Necesito ir de rebaja Yo también A ver Si quieres Podemos ir el viernes El viernes Estoy disponible para ti El sábado no Y el domingo Sí El domingo Sí Pero vamos Al día siguiente Tengo que ir a clase Y todo eso Pero vamos Lo que tú quieras Me ha cambiado El nombre del Twitter Guapísimo ¿Eh? También no puedo O A descambiar regalos Si vas a las tiendas A descambiarlos No 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 A no ser que las tiendas Estén en Arganda todas Me ha dado O algo así No veo por qué no Me ha dado El puto El vato de los creepypastas Me ha dado Y aquí tenían que salir malos ¿No? Vale Vale Pues nada Cuando queráis Me cago en todo Regalos Con mi tarjeta Así que tengo que ir ¿Cuántas cosas? Vale Vale No me entero Ah Tengo una llave Sí Bueno No es lo que me hace Más ilusión del mundo Pero bueno Es un objeto Y ya está Me han dado No me gusta que me den Me pone bastante Bastante mal Que me den Y no sé No sé por qué Empezar con un corazón ¿En serio este personaje Empezar con un corazón? Ah Ni me acordaba ya Tío Qué injusto Qué injusto ¿Eh? Sé que me ha dado No tengo 15 monedas Así que no Pero claro Tiene el libro este Que está muy bien Para los poses y tal Pero de todas maneras Un corazón No sé No sé No sé No sé qué planes tenías Ahora voy a estar ya El pin Qué bueno Me da vida negra Sí Me da Uno de vida negra Eh Uff Creo que es jugármela mucho Tengo un corazón y medio Pero voy a Venga Que no se diga Hemos venido a jugar A Void Toma ya No sé No sé Void No sé qué has hecho Sinceramente No tengo Eh Pociones No tengo Hombre Cosis Life Gracias Cosis Life Por esa suscripción Que me acuerdo Adiós Serena Madre mía Cosis Life Te suscribiste Pero Te he visto hablar Poquísimo Así que no sé No sé Cuéntame Cuéntame Cosis Life Qué te trae por aquí A este directillo Del Isaac Me debe decirte Quién era Soy Gabriel 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 Con el nombre raro Gabriel Nuestro Gabriel de Youtube Qué te pasa Cuántas cuentas Tienes Gabriel Cuántas cuentas Tienes Gracias Gracias Gabriel Llevas mucho tiempo Por aquí Llevas muy bueno Por aquí Por Youtube Por los directos De Youtube O sea Fíjate Madre mía Te suscribiste Como un ninja No sé No sé Tengo cuatro de Twitch Flípalo Si me quieres seguir Con todas Oye Cero problemas No no Ya Ya que somos afiliados Técnicamente No necesito Más seguidores Necesito Suscriptores En verdad A ver Me haría bastante ilusión Que la sala secreta Estuviera Aquí Así que voy a entrar En esta grandota Que no está ahí Vale Por nada Por nada Bueno Aquí hay muchos enemigos Pues muy bien Muy bien Gracias Gabriel Joder Yo Creo que hasta Has estado en directos Del canal de Mario Y todo O sea Maravilloso Maravillosísimo Increíble Bueno Tú Que no me acuerdo muy bien De qué país eras Pero eres de Latinoamérica Creo Allí en Latinoamérica Los Reyes Magos Y eso no 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 O sea Muy de Reyes Magos No soy ¿No? Bueno En algunos países Sí Sí En el Minecraft Sí Es verdad Es verdad En algunos países Tenéis Reyes Magos Creo Creo Madre mía Me he tirado unas navidades Haciendo de Rey Mago Yo De Rey Mago Gaspar Soy de Italia Se lo tengo ligero ¿Qué es Italia? Fíjate Si es que no Me has dicho Me has dicho alguna vez De Italia Guau, 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 guau Me dejas loco, eh Estás en Italia ahora Guau, guau No puede ser, eh Madre mía A ver si voy yo por allí A ver si me doy un garbeo por Italia No En la tienda no No hay nada Aquarius Un poco Un poco ¿Quién fuera a Italia Ahora, chaval? Madre mía Pero se ha venido como Un bot Supongo Que Cero problemas Hola bots Bienvenidos ¿Os va bien la vida? Ha venido un botillo, ¿no? Ha venido un bot Flipalo Bye followers No, no, no Yo no quiero followers O sea Quiero followers Pero quiero decir Suscriptores en mejor ¿Por qué pagan? ¿Por qué pagan y eso? Madre mía Has visto el nacimiento De un bot Aquí con nosotros Creo que No me había venido ninguno Todavía Oye Bienvenido bot Bienvenido Vale Pues No tengo el libro ya Pero bueno Creo que soy bastante potente De todas maneras Con el doble disparo Es que el sucubo, tío Es que es muy bueno, tío Lo tenía que coger No lo quería coger por la vida y tal Pero he dicho Bueno Hemos venido a jugar Joder Te quiere dejar de ocultar, macho No te ocultes Uy, eso se han tirado A disparar un poco rápido, ¿no? Ah Esto es bueno Putos robots Vale, nada más Vámonos Voy rápido Voy rápido Pero porque tengo que hacer Algunas cosas Y mañana tengo clase de inglés Que no me apetece nada No Pero nada O sea, nada No voy a coger ese cofre Se puede entrar a por él Pero no me voy a coger Tengo clase de inglés mañana Y luego me voy a ir a Al Costco Que bueno En Italia Costco No habrá No lo sé Vamos, no lo sé El Costco es sobre todo americano Estado Sí Estadounidense, vamos Madre mía en Italia Pero Italia con las pizzas O sea Es que me mola Me mola Me mola cuando ¿Sabes? Otros países y eso Y charlar de Pues claro Tanto tiempo en Españita Bueno, que fui a Alemania Estas vacaciones A ver a Letola Fui a Alemania Que estuvo guay Bastante guay de hecho Era un sitio aburrido Porque era Dusseldorf Pero, joder Pero guay No me ataques No me ataques Italia de las pizzas ¿Sabes? De nada más Ni del Coliseo Ni de Nada, nada Ni del Papa No, no, no Las pizzas Las pizzas Y con la pasta En Alemania hay alemanes Bueno, no como muchas pizzas Soy más de pasta Madre mía La típica respuesta Que daría en italiano Bueno, ya está Ya me has comentado No, no Ay, hombre Señor Trappet Bienvenido Señor Trappet ¿Te has enterado Trappet? Que Cozis Life Alias Gabriel Su verdadero nombre Es Vive en Italia O sea, aquí O sea, increíble Es el mismo uso horario, ¿no? Que España Si creo que Bueno Si no O una hora menos O una hora más Incredible No como tú No como tú Trappet Que estás Ahí en En Argentina ¿Qué haces ahí En Argentina, hombre? Que encima estás A tomar por culo De Minienzo A tomar por culo Buah Todo lejos ahí ¿Cómo voy a ir A visitaros así? Con el partner ¿Cómo voy a ir? Así es imposible Joder, hay muchas salas Que probablemente Podrían ser la Secreta Y eso me pone un poco nervioso Voy a entrar con Ya ves Ah, sí Voy a entrar No sé para qué entro No sé Me llevo esto Y ya está Me voy a llevar un corazón Porque no sé ¿Sabes? Algo Me huelo a algo Siendo muy argentino Espectacular Bueno, ya Me cago en todo Buenas noticias Más o menos Es probable que venga El emote del cuervo Pronto Este mes Este mes Puede ser que el emote Del cuervo esté ahí Así que preparad las suscripciones No, no Prepara la cartera No, no El emote del cuervo Va a estar disponible También para todo el mundo Que esté en el Zero Files Como Emote del servidor Sin más Aparte Bueno, la gente que se suscribe Pues obviamente Puede tenerlo Pero vamos Yo lo doy a todo Espérate A ver Tengo unas cuantas Tengo cuatro bombas Esas son dos llaves Vamos a abrirlo Son dos llaves Pero yo que sé Chicos Hemos venido a jugar Dinero Vete a tomar Vete a tomar Vale, pues nada Nos ha salido un poco mal El tiro Pero 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 bueno El Forsaken Forsaken ¿Qué era? ¿Qué significaba? Siempre se me olvida Forsaken Forsaken Estás quieto Siempre se me olvida Hay palabras en inglés Muy guays Pero digo Ya se me ha olvidado otra vez La puta palabra Stencils Estupendo Krampus Por nada No me des Krampus Hostia Esta sala es muy chiquita Tío Tío ¿Puedes morir? Oh, qué asco Esta sala es muy chiquita Tío Bueno Ha merecido la pena Yo que sé Vale, vámonos Abandonado Ah, amigo Abandonado ¿En serio? ¿En serio? ¿Sabes? Como si lo hubiera inventado yo El inglés Ahí ¿En serio se ha abandonado? Mira una llave La caja Guay, guay Ah, la caja Ah, guay Digo yo guay Como Vamos a abrir la caja Vamos a abrir la caja Sí, señor Que ya la ha pedido Trappet No hay muchos regalos Pero bueno Ya la ha pedido ¿Sabes? Ya No le vamos a decir que no Madre mía Ah, Gabriel No te olvides de que tenemos La moneda del canal Los cartones Con la que puedes comprar No muchas cosas Pero ya se vieran ocurriendo Y si se le ocurren a alguien más Que me lo diga Sí Estaría bien Pues nada Vamos a abrir La caja Sí, has comprado una caja ¿No? Cosas La caja La caja está barata Mira, cuatro regalos Pum Repartir regalos ¿Están repartiendo ya? Prepárate Vale, me preparo Para que se reparta Venga, atentos, eh Tengo 360 Qué poquitas Qué poquitos Pum Enzo ha Enzo se ha llevado Una skin del LOL ¿Enzo juega al LOL? ¿Enzo juega al LOL, Enzo? No, no Bueno Pues nada Ya se lo ha llevado Se lo llevo Ahora Vamos a hacer un par de salas Y ahora vuelvo a activar el Si es tremendo tóxico Pues eso Se lo ha llevado para él Es que creo Esto de los regalos y tal Creo que Hay también como un periodo de gracia ¿No? De que si te ha tocado un regalo Y luego hay más de ese regalo Como que ya no te puede tocar Porque ya te ha tocado No sé No está muy bien explicado No voy a engañar a nadie No está muy bien explicado Ahora vuelvo a abrir el cofre Y ya Como no se puede comprar más En este directo Pues eso Voy a hacer así Voy a abrir unos corazones Pues estoy un poco mal de vida No me voy a engañar Está una cosa un poco fea Una batería Vale Ahora cuando llegue a la sala de oro Activo el cofre El cofre A ver Está guay Porque puedes donar cosas a la gente Sin gastarte un euro Y Y gente que no tiene Prime Puede disfrutar de ventajas de Prime Entre comillas Y es gracioso Y gente que no va a usar nunca Sus regalos de Prime Porque Yo eso de Loli Eso no lo voy a usar nunca Pues mola Tiene su aquel Lo único Bueno, lo único malo Lo malo es que No está explicado por ningún lado Te tapa El top de suscripciones Y eso te lo tapa Entonces Te tiras un poco piedras Contra tu propio tejado También un poco Pero yo que sé Esto es un poco una mierda O sea que me parece Que lo voy a absorber Pero más rápido Y ya estaría Ah Ah, llegó Porque me sube 3,99 Luego me baja Debería ir a buscar la tienda Verdad Claro, me sube Eh, ya ha llegado Vaya, me voy a abrir otra vez Eh, me sube 3,99 Porque tiene el efecto del libro Que lo he absorbido Empezar a reunir regalos Venga A reunir regalos Venga, pum El cofre de regalos Ha puesto en marcha No sé qué Uhhh Y arda Vale Pues ya se están reuniendo regalos Eh, tengo una notificación aquí Un susurro Ah Del tío ese raro Vale Ahora ya está Podemos ir Digo, voy a quitar el navegador Bueno, voy a quitar el navegador Por si acaso Para que no me consuma Ahora Vámonos Aquí no hay nada La sala secreta no puede estar ahí Lo cual me entristece bastante Me entristece bastante 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 Joder Aquí está Ultra Pride Que me puede dar la mano izquierda La mano izquierda, ¿no? Puede ser Le acabo de dar peas a la cosa Y sigue con 27 Es que eso no se actualiza solo, ¿sabes? Se podría actualizar solo No Bueno, se podría ser Sí, a ver Se podría actualizar solo Estaría bien Pero de momento no ¿Vale? Lo tengo que actualizar yo Después del directo A ver, está guay Guay está O sea, tener O sea, tener algo así tan Oh, vaya ¿Qué será eso de la caja? Tal Es gracioso, ¿ves? Pero, claro Sigo sin saber que Uf, el Jumheart Me lo puedo llevar ¡No! No sabía ¡Qué cabrón! ¡Hala, hala, hala! No sabía que Hala, no sabía eso, tío Pensaba que Si lo cogía así No contaba la sala ¡Qué desgraciados! ¡Qué mala gente sois, eh! Ya está Sigo queriendo ir a la tienda ¡Ay! No, no quería No quería coger eso Fail, a ver Tampoco pasa nada Debería actualizarse solo A ver Las monedas estas del canal Están muy bien Eso es lo de los cofres Que Los cofres son mejores ¿Ves? Es la llave esa Pero No es muy No es muy excitante ¿Sabes? Como diría Vince ¿Ves? El Humbling Humbling bundle Esto sí es más guay Esto sí Esto no lo quiero O sea Si la gente Yo pienso En mi En mi En mi fantasía mental Si la gente usa más Uf ¿Dónde puede estar la sala secreta? Si la gente usa más Las monedas Y ven Ellos que son muy populares Entiendo que las mejorarán Claro Porque dicen No, esto no lo usa ni Dios Pues no la voy a mejorar Que se queden como están Pero si la gente las usa Pues a lo mejor A lo mejor dicen Oye Un montón de gente usa esta mierda ¿La mejoramos? Hice el otro ¿La mejoramos? Y Claro Puede ser eso Entonces Si vosotros Hay mis monedas De mierda Pues yo intento daros cosas A ver Counterfeit Penny Esto es mejor Joder Ah Está la bomba Da igual Bueno pues ya está Lo he hecho mal Pensaba que en el medio Le iba a dar a todos Lo he hecho fatal ahí Pero bueno Da igual Tampoco creo que me Cambie el rumbo De la rana ahora Estoy pensando en hacer algo así Como un panel Como el alma de Zombinoya Donde diga Hemos construido la cosa Y luego Construimos la estatua del cuervo Y así Y van saliendo las maravillas Y cuando se acaben las maravillas Pues pongo otra vez la misma Ya está Da igual ¿Veis? Estos Trinkets Son una Bueno trinkets Lo que sean Son una mierda Maisado Bueno Si no Yuda Sado Es que no No voy a morir No quiero al sister Ni nada Al sister Al hermano Y eso No quiero Uff Pero si Creo que Intentaré hacer algo así Si me Si bueno Si soy capaz de diseñarlo Claro también Y en general Debería dar algo Debería intentar dar algo A la comunidad ¿No? Por decir Oye la hemos construido Pero no sé el que Molaría construir yo Una cosa de verdad De esas Yo o sea Con cartón o lo que sea Y decir Mira La hemos hecho Y ya está Y queda bonita Pero claro No soy muy manitas Pero yo que sé A lo mejor si me ayuda Elena Y hago un directo Construyendo la Construyendo la gran cosa La gran cosa es un gran Consolador Pero vamos Pues es jocoso Digo voy a ir a la tienda Pero ¿sabes qué? No voy a ir a la tienda Primero que está Uy Que bueno esto Y aunque haga la cosa Yo que sé Que no haga la cosa Rollo Que la imprima Y la coloque En un cartón así bonito Tampoco Yo que sé Vamos a entrar La batería de coche ¿Eso era doble carga? Puede ser ¿Me vale para algo La batería de coche Con esto? ¿Doble carga era? Bueno es que lo uso dos veces Pero ¿Qué querría usar dos veces? ¿Para qué? Para nada Vale A ver si me sale una bomba O algo De las 800 bombas Que me he gastado Bueno perder No vamos a perder ¿Vale? Por eso nos pone nervioso Baterías A tutiplen Bombas Ninguna Ah mira Aquí están Vale Vamos a cambiar El resultado del sitio ese Pero bueno Va todo bien En el canal Todo maravilloso He hecho muy pocos directos Obviamente Porque he estado trabajando De Rey mago Maravilloso Tengo que poner unas fotos Ahora cuando acabe El stopwatch Y lo de las lágrimas Es que es un poco Una mierda Voy a comprarme el corazón Eso si Tengo dos bombas Tiro otra vez Lo de las píldoras Es que lo de las píldoras Que no vale para nada Vale Vámonos A seguir A ver Tengo 15 monedas Tampoco es Vamos a gastar las 15 monedas Pero yo que se Yo que se Pudiendo rerolear Pues tampoco Y teniendo el humble bundle Vamos a intentar Vamos a comprar algo Que no se diga Soy bastante fuerte Y tal Pero vamos Vamos a comprar Uy toro Tú Que no puedo ni andar Buah chaval Gracias eh Esta salada me ha gustado mucho Bueno Y eso Y nada más De momento A ver si jugaré con Letola Al universo kebab Al minecraft Que se puede meter Quien quiera Ese va a ser un servidor Para todo el mundo Que quiera jugar Pues se puede meter No ha salido No ha salido una bomba ¿Verdad? No Pero me ha salido El demonio El diablo Resident Evil Joder macho Me voy a estar un par de monedas Un par de monedas Un par de vidas Ahora no me podéis Sin rapiñar Hay bastantes corazones Ahora no me podéis Intentar romper eso ¿Para cuándo review tu PC Master Raider o no? ¿Qué review voy a hacer a esto? ¿Qué voy a hacer? Si este ordenador Si funciona la mierda Hay un corazón Pensé que es un ordenador Que ya ves tú Que funciona ¿Sabes? Que Lo he tincreado un poco Para que funcione perfectamente Pero vamos Que esto no da más de sí Que ahora Bueno voy a comprar una RAM Cuando cobre Lo del rey mago Lo voy a hacer por amor al arte Cuando cobre lo del rey mago Ahí me compraré una RAM No me han salido Bombas A esos no voy a jugar Pero bueno Me voy a llevar el dinero O tengo 28 No sé si había bombas en la tienda Aquí Mucha batería Eso sí No sé para qué Para nada Bueno Con tantas monedas No necesito bombas Para rerolear Estos son dos corazones Vale No me gusta pararme Las diarias ¿Qué RAM? Nada Una RAM de 8 De hecho Es DDR4 este Por magias Es DDR4 Este ordenador Vale 5 Voy a comprar las bombas Para petar a los otros Ese vale 3 Voy a ir para atrás Y me voy a gastar la vida Y me voy a comprar eso Y que me doy Y tal Entonces Lo único que tengo que mirar El modelo exactamente Pero me va a valer unos 70 euros o así Bueno Ahora es rebajas En España Rebajas No lo sé Si afectará A Amazon O algo así No lo sé Mucho dinero Es que Mucho dinero Esto Es que no estamos viendo El dinero El dinero El que me están dando Aquí Uff Cuanto dinero Me hago rico El dinero es dinero O sea España te ataca También Me acaba de recordar Bueno Para cuando me donéis Tengo puesto Bitconnect Porque me hace gracia Pero claro El dinero es dinero También es un clásico Pero De todas maneras Ahora voy a hacer una cosa Uff Que me doy Que voy a cambiarme las alertas Cuando hacéis cosas Que de hecho Me gustaría que hicierais algo Para probar si funcionan Pero no podéis hacer nada Porque ya estáis suscritos vosotros Y suscritos Y suscritos Bueno Siguiendome y suscritos O sea que fíjate Si ya estáis haciendo bastante Uff Me compro las píldoras No Pero Tengo las alertas nuevas Y estaría bien Esto si está bien Esto Esto es bueno ¿Puedo llevar dos cartas con este? No Me llevo dos bombas Me llevo un corazón Sí Bueno Ya tengo cinco corazones Me sobra Nada No me llevo las bombas A lo mejor al último El de la basura La basura está bien Con el void Esa es de Devil Esa es de Magician De Magician no me vale Así que voy a matar de Magician Vamos a hacer a Bueno Vamos a hacer así Pero Voy a esperar Ay que hago Que hago Voy a por más dinero Estoy tonto Entonces Voy a hacer alertas nuevas Que para las alertas Van a ser Gips Reales O sea Gips chulos No Cortados como los que tengo ahora Del cuervo O sea El cuervo va a hacer cosas ¿Vale? Sé Que estamos sufriendo Unas cosas muy increíbles Aquí Pero Entonces Pues eso El cuervo con dineros Ahí Y esas cosas Así rollo guay Ahora No las voy a complicar Mucho Porque claro El artista Me va a mandar Tomas por culo ¿No? Como Como se las complique Mucho Pero vamos Coño Que me doy Putas a la Vale Seguimos Ah Claro Me compro la vida Claro Esto es que estoy tonto Es que He perdido un montón De dinero ahí Me compro la vida Voy para atrás La tiro Me vale 5 Aunque me valga 5 Me dan más Y gano dineros Y el dinero es dinero Entonces Las alertas Eso Pues está Suscripción Seguidores Dinero Bits Y Uh El dinero Que me quiere dejar de que ir por Steam Trapez desgraciado Pero claro No pueden ser muy complejas Entonces ¿Qué podría salir? Pues podría salir A ver Si me donáis Pues el cuervo Tiene que tener dólares Por algún lado Le pueden llover Yo que sé Al cuervo Yo que sé Pero claro Bueno Yo ver Con que hagas 3 o 4 frames Tienes Jump Heart Si Lo tengo en el void Puesto Pero No quiero ¿Sabes? No lo veo No lo veo tan Tan claro Esta es la jarra De los corazones Pero si tengo lo de la basura Entonces no No, eso no Eso no Eso no me viene bien Esta si me viene bien Esta me gusta Esta me gusta bastante De hecho The Magician No, no sirve Pero bueno Vale Ese es el Soul Converter Que no No quiero Paso de Soul Converter Ahora si me salen unos corazones El Moms Pulse Si lo quiero Así que vamos a ver Si nos da dinero aquello Y si no nos da dinero Pues ¿Podría usar el Jump Heart? Si Si que podría un poco Pero creo que eso ya sería Ya demasiado Ya sería Demasiado Tengo más seco un perro También También Todo Todo hay que decirlo Uff Que se tenía mucho Suerte hacia arriba 13 monedas Pues nada Yo creo que ya Nuestro viaje Bueno Voy a usar el Jump Heart Allí Así que si voy a tener vida Y tal Y eso Y Desperate Dame un segundo Dame un segundito Que ponga Que ponga El mute También Ahí estamos. Vale, pues eso. Pues sí, voy a pulear, ¿sabes? Voy a intentar darle un pelín más a la máquina y ya está. Vale, si hago así, me cura. Vale, guay. Quiero 15 monedas y yo creo que con eso ya está. Yo creo que con eso ya valdría. Madre mía, Nightbot. Qué amable eres, Nightbot. Va bien en Nightbot, me mola. Pero, por favor, por lo que más queráis, traerme 7 suscriptores al canal de YouTube para que pueda tener la URL personalizada y no ocupe 80 líneas el mensaje. Eso estaría bastante sano, la verdad. No voy a engañar. Estaría, sí, estaría bien. Sí, sí. Sí que estaría bien, sí. Uf, aquí puedo tirar... Aquí puedo tirar una potente, ¿eh? Total... Total... Sí, ¿por qué no? Total hay una batería más, que es la que voy a coger y fin. Finito, ¿eh? ¿Veis? Ya llevamos 28 minutos de RAM y 35 minutos en directazo. Vale. Tengo que poner los comandos en inglés también. Los tengo que poner en inglés por aquello de que, si se os olvida que están en español, que entiendo que en español no usen mucha gente los comandos normal. De Magician no me sirve para nada, con este objeto. El Magician, el mago. Quiero el bolso de mamá, pero para llevar dos trinkets, ¿no? Sí, sí. Pero quiero por quererlo, o sea. Me he comprado las bombas. Voy a explotar la máquina y ahora sí que me voy. Ahora sí que sí. Mira que le he metido corazones a la máquina. Ya me parece feo que no haya explotado. Y tengo la suerte al 4. Que tengas más suerte de hacer que explote menos o que explote más. Ah. Curadation. Y la sala secreta... No, ahí no puede estar... No, aquí la sala secreta... Se la van a comer ellos, ¿eh? Bueno, puede estar aquí. Y está mi vecino a topísimo. Puede estar aquí, sí. Y si no está aquí la sala secreta... Bueno, pues esta. Más dinero. Bueno, pues nada. Digo, ya me iba a comer un garrón de la gran flauta. Y no ha sido así. Porque mis habilidades con el Isaac... Son demasiado buenas, mis putas habilidades con el Isaac. Algún día... Y hoy no es ese día... Contaré la historia de por qué empecé a jugar al Isaac... Y sobre todo tantas horas. Pero... Bueno... No, no la sabe nadie, ¿no? Creo que ni Trapet la sabe, ni Enzo, ni... Bueno, Enzo a lo mejor, pero... Pero vamos... Creo que en general no la sabe nadie. Pero no os preocupéis. No os preocupéis porque algún día... La sabréis. Si alguien dona en un directo de Isaac, la cuento. No, de verdad, de verdad, ¿eh? O sea... Ah, entonces sí, lo hago de verdad. La marca... La marca no está mal. La marca me subía el daño, eso, ¿no? Sí, eso no está mal. Vale, vámonos. Sí, vámonos. Algún día, ¿eh? ¿Y los bits? No sé. Me voy a cambiar de ropa porque... Va súper... Mira, así va guay. Así va chuli. El amigo. Joder. Qué susto. Qué pesaditos sois, ¿eh? Ah, sí, tengo espacio para los dos trinkets. Pues ya está. Creepy bombs. Me podéis saber de otra cosa, pero bueno. Tampoco me voy a quejar. Esto es total. Tenía que haber pillado la llave esa de mamá. Que eso es muy bueno. Ahora me están enseñando todos los cofres, tío. ¿Ves? Esto no sé qué hace. Pero es mejor que lo otro, así que. Esto, sinceramente, no me acuerdo qué hace. Y no voy ni a hacer conjeturas porque... ¿Para qué? Me da, ¿verdad? Sí. Me llevo de guaz. Por si hagas. Yo qué sé. No, es que guaz... Vale, para algo, guaz. Vale, para algo. Vale, para algo, guaz. Sí, para hacer un camino, pero... ¿Y qué? ¿Qué hago con el camino? ¿Me pego un puñetazo en el estómago con el camino? La comida de perro. La voy a coger, pero porque tengo poca vida, ¿eh? La voy a tirar y que sea lo que Dios quiera. Tengo el tarot cloth, así que hago dos... Sí, hago dos, sí. Joder, guau. Gracias, guau. Gracias, guau. Gracias, guau. Voy a reventar lo de arriba. El... El cambiador de mamá ese. Porque puede darme... Puede darme carticas. Carticas chulis. ¡Pum! Sí, que puede ser. Esto no. Eso tallamos. Bien. De moon. Vamos a pulsar aquí. Oye, pues ni tan mal. De hank el man. Oye. Pues ni tan mal, ¿eh? Sí, pero lo único es... Hay una sala de enemigos, pero vamos. Pero bien. Esto... No, el eso tallamos... Tengo mucho dinero. No. No, me lo voy a llevar. Vale, vámonos. Joker. Tengo el Joker. No ha salido... No ha salido aquí eso. Pero creo que donde no puede salir seguro es en el... Lo hago aquí, güey. No estoy... No estoy muy mal, no estoy. Pero vamos. ¿Por qué otra cosa podía tirarlo? Lil Delirium. ¿Eso qué hacía? Ah, eso se convertía en todos los compañeros, ¿no? A ver. He visto cosas mejores, ¿eh? Me lo llevo, pero por los Loles. Porque es muy bonito, pero vamos. Ah, qué más cartas. Es que no... Es que me dan igual. Las cartas que había en el suelo me dan igual. Pero bueno. Son las 7.28. ¿En serio? Llevamos 40 minutos. ¿Cómo no? ¿Cómo no te das de otra manera? Llevamos 40 minutos aquí. Ay, no, no. Que iba bonito el Isaac. No, no, no. Bueno, lleva un pin en la cabeza, pero vamos. De chariot. Pues está bien. De débil. Hay pristers. Esto puede estar bien. El vegar de las llaves. Mira, tío. Vete a tomar. Vete a tomar vientos. Vale, vamos a intentar ir un pelín más deprisa. También tengo que duchar. Sí, la verdad que sí. No os voy a engañar. Uf. Está bien, pero sí. De aquí puedo salir, ¿no? Sí. Sí. Si hago esto, puedo salir de... Mato al boss y ya está. Vale. No, 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 no. Las cartas que son... Joker. Bueno, Joker. Ah, no tenía que haber usado, ¿verdad? Se me ha ido un poco. The Nail. Bueno, si uso The Nail, puedo tener corazones. Puedo tener más corazones. Y si lo absorbo ahora... Puedo tener más corazones. El Ghost Baby se lo va a quedar él. Die Emperor. No tenía que haber usado. The Stars. Me llevo The Stars, yo qué sé. Chariot. Chariot es por si saliera una máquina o algo así, pero tampoco... Ah, sí, ya he ganado. Si es que hago muchas cosas y ya he ganado. Esto está más ganado que mi pie derecho, o sea. Pero vamos a ver. ¿Cómo no va a estar ganado esto? Es que ya no voy a... Mira, ya... Ni sala secreta ni leches. Que me da pereza, tío. Me da pereza buscar la sala secreta siempre. Aquí hemos venido a lo que hemos venido. Y ya mato a todo el mundo de un golpe. Venga. Gracias por la bomba. Siguiente piso. El enemigo final está en Ancadios. ¿Por qué usa el Joker? Porque es muy listo. ¿Qué no tenía que haberlo usado? Hostia. Chicos, chicos, chicos. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Bueno, si viniese a por mí, mejor, ¿eh? O sea, mejor aún. Venga, ¿podéis morir? Venga. O digo cuando me pongo en modo automático de... Venga, venga. Ya ha terminado la run. La run ya se ha terminado aquí. Ya no... Uh. ¿Puedo usar The Chariot? Esto es raro, ¿eh? A ver, raro, raro es. Pero vamos. Sí me gustaría seguir dándole vida al otro y tal. ¿Tengo The Hanged Man por ahí? ¿O me la deja arriba porque soy mongolito? No, no sé. Esto es The Magician. Esto es The Stars. ¿Lo ha traído The Hanged Man? Creo que sí. Ah, no. Pero, ¿qué digo? Es que no le voy a dar vida. Tampoco le voy a dar vida. Sí. Por su cara bonita. The Magician y The Sun. The Magician no me quiere esto, sí. Vale, vamos al boss. Ha estado bien. La táctica esa está medio bien, pero vamos. Ya estaría. Ya está bien de tanta tontería. Sí, es más, ahora me sale Satán. Sí, es lo que él quiera. Ya está, vámonos. Sí. Venga, vamos al final. Que manda un... Un... Me gusta. Me gusta. Talon Sopor en directo. Talon Sopor. Cárticas, a ver. Que no, que joder. Que lo voy a usar y ya está. Dios, qué pesadilla. Cofre, nada. Vamos a usar The Sun. En la siguiente sala. Ahí. Y no le ha hecho nada nadie porque estaban cubiertos, ¿no? Pues nada, ¿eh? Pero bueno. La sala secreta está ahí y el boss está ahí. Vamos a usar la sala secreta. Que tampoco hay. Mucha cosa no ha habido. No puedo, ¿eh? No puedo. Este cabrón estaba unido a una roja de esas. Tengo más llaves. Voy a esas llaves. Uh, dinero. The Tower. Pues bueno. Soy rico. Tengo mucha vida. Cofre chiquito. Me han dado porque soy medio en medio lelo. Me quitan un corazón. Que no se me olvide que me quitan un corazón. No sé dónde están saliendo tantos cofres. Juzguemen. Venga. ¿Te queréis dinero? Para vosotros, jugadores. Uh, Black Rune. Bueno, ¿para qué? Si tengo una cosa que hace Black Rune. Uh, qué bueno la de la coin esta, ¿eh? Esto es de Bid, ¿no? Sí. Esto es una mierda. ¿Quiero de Tower? No. ¿Quiero de Stars y Black Rune? Sí. Ahí. No, sí. No necesito... No necesito cargas porque el boss no me va a dejar nada. Uh, Super Meat Boy loco. Watch. Esto está... Ah, cucho. Me han dado otra vez. Yo lo he hecho intento. Ah, sí. Este es el ultra poderosísimo. Este que hace un... Este bicho es un poco desgraciado. Vale. Vámonos a... Joder, hace que lo mato a Satán. Pero vamos, mil años, ¿eh? Sí, que primero era... Joder, primero era este y todo. O sea, guau. Yo ni me acordaba. Ah, pero... No puede ser muy difícil con lo que llevo. ¿Ves? Se ha transformado el crack este en eso. Ay, me ha dado... Joder. Ah, ya está. Ya está. Hemos terminado. Hay mucha gente jugando a las run diarias, ¿eh? Pues... Ya está. Ya hemos terminado. Bueno, pues nada. Os voy a enseñar una cosa antes de irme de todas maneras. Aquí está. Un destornillador sónico de Doctor Who. Del décimo doctor. Que se... Se atiende, vamos. Lo quería enseñar... Porque está muy chulo, ¿vale? Guapísimo. O sea, vas aquí. Las movidas. Está en blanco y negro la imagen, pero bueno. Y mola un montón. Mola un montón. Me lo ha regalado Letola y vamos. Me encanta. Doctor Who. No sé cuántas veces he visto Doctor Who. Los capítulos y eso. No me hago ni una idea. Y está muy chulo. Y las gafas. Que... Que las gafas son para cuando haya un evento. Pero como nadie se ha suscrito ni nada, pues... Pues no me he puesto las gafas. Pero bueno, Gabriel. Me voy a ir. Señor Gabriel. A ver. Pecac. Dormir. Usar gulp. No. Robert Tenen. No. No me lo consigo. Vale. Pues eso. Me marcho. Muchas gracias, señor Gabriel. Y señor... Trappet. Y a todos los que se hayan pasado por aquí. Hasta el bot ese también. También. ¿Por qué no? Y a Letola también. Que también ha estado... Volveré. ¿Cuándo? No sé. No sé. Mañana creo que no. Creo que no mañana. Porque voy a estar comiendo fuera. Así que... Vamos a... Bueno, vamos a hacer una raid. Vamos a hacer una raid. Porque... Es buena costumbre hacer raids. Luego se me olvida si no. Si no hago raid, se me olvida. Y eso no puede ser. Porque, a ver. Hay que ser generoso con los amigos. Se trata... Es un poco engorroso esto de hacer raid. Ya podría ser darle un botón y ya está, pero... Elige un canal. Pacheco, Alonso... Mira, está Elena. Pues a Elena. Inicia raid. Hala. Ya está, ¿no? Pues me marcho. No muráis. ¿Cómo se quita esto?